presidente sé que hice un vídeo crítica y peleando por las cosas tóxicas de traer y de esa mierda y sé que esta es la tercera parte pero bueno gente son cuentas de recovery y pues lo que hay para asegurar los juegos que siguen a veces es un canon pero pues a veces me pongo tóxico puede que la próxima semana también traiga otros vídeos así así que nada espero que les te olvido la crisis también red pueden seguirme en el vídeo pero le guste like estos cabrones yo lo puedo jugar pasivo tienen dos rebos con una bastión y pistolitas cabrón y automática 181 a 1 no está bien la granada están atrás están atrapados con el pin con el sniper hay uno que está de fk no no cae un alce cae un alce cae un alce no se separen no se separen que esta gente está jugando bien atrás vente vente vamos a jugar juntos vente 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 esperamos te esperamos vamos a jugar atrás vamos a jugar atrás bueno 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 lo sé lo sé me metí un tapa uno de ellos nice me ha tocado la mierda de nadie esta me jodido yo te cojo papi yo te cojo yo te cojo yo te cojo yo te cojo ¡MENTA! mira ese hit shot que me dio no 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 ya voy a huerto ha sido cabrón la pizarrigo que te venga abusado tranquilo hombre me puse el seguro cabrón la rigo que le esta demasiado la verdad mira eso cabrón a hacer dos play uno acá, uno acá, uno acá hombre, tiro bien la bús no todo escopeta, no todo escopeta, no todo escopeta, no todo escopeta, no va a ayudar espérame, 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 espérame venga para atrás indecible si… no pueden matarlo, no pueden matar cogeme Kono 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 me mata mucho ten cuidado ok cogeme, papi, cogeme no, papi, lo santiaron jajajajajaja traerte después de arriba porque nos aparece la escalera que hago man el pendejo de hay detalle que arro buen healing, buen healing, buen barack dale, hacer un ting aí ¡No, no, no! ¡Que uno puche a escopeta! ¡Que uno puche a escopeta! ¡Nice! ¡Es nice! ¡Finga tu madre! ¡En el piso, cabrón! ¡Mira, 56! ¡Mira, me dio body! ¡Me puedo! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Me quito 63 a alguien! ¡No, no, no! ¡Le quité 24 a uno atrás! ¡Estás al copiando en la puerta! ¡Está en la puerta a tu izquierda! ¡La puerta a tu izquierda! ¡Ah! ¡Fallé la granada! ¡Fallé la granada! ¡Fallé la granada! ¡Fallé la granada! ¡Cuidado, Silent! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Esas balas rebotan! ¡Sí! ¡Esas granadas son una granada! ¡Vámonos dos derechas! ¡Vámonos dos derechas! ¡Vámonos dos derechas! ¡Vámonos dos derechas! ¡Este es Silent! ¡Es que no puedo salir de aquí! ¡Porque se van disparando para ahí! ¡Fallé la granada! ¡Esto está super! ¡Tú tiras! ¡Tira el tuyo! ¡Que yo esto lo paniquen! ¡Esta gente está jugando bien atrás! Coges para un enemigo, coges para un enemigo, coges para un enemigo. Está super, no me podía tirar ahí loco. No pude ir para allá que... Que ahí fue el super pasión. Era eso, cabrón. La verdad es este que no me dio preinstalado aquí. Al carajo, cabrón. Chavavis que aquí la gente está bien en el gare. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Cuidado. ¿Cómo va tu super? Ahí estamos casi ya. Buena, buena. Oh my god! Sí, izquierda, cabrón. Invisible. No lo veo, cabrón. No, están bien atrás. Cuidado con ese smug y granada, cabrón. El smug está ahí, cabrón. Ni pa'l carajo. Hay uno que está ahí copiando. No, no. Hay uno que está ahí. No puedo moverlo a él. No puedo moverlo a él. Ok, están los todos atrás de la luz de Ghost. Hay unos al copiando y uno... Hay unos al copiando. Hay un titán al copiando y... Que la balan tiempo va a... ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Acho, tiene nice tokeletón del cabrón. Eso va a estar un poquito complicado ahí. Huelca, loco. Ahí no traen de cambio. Ahí no traen de cambio. Ahora que se va. Sí, al lado. Paniquito, cabrón. Lo paniquió. Estas oportunidades, cabrón. Tira para allá. El chip no le da. Viera, viera, viera. Viera, viera, viera. Brinca, brinca, brinca. Cúrate, 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 cúrate. Cúrate, 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 cúrate. Voy para Milus, voy para Milus, voy para Milus. Coge, 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 cabrón. Me va a farmear. El, el, cabrón. Tiene heavy. Sí. Está bien, está bien. Estoy todo vacío, estoy todo vacío. Le di, le di, le di, le di. Lo tengo. Ferméalo, ferméalo, ferméalo. Yo no estoy en derecha. Estoy poniendo la zona. Estás malo. Ay, cuore, cuore también. Estás malo. Estás malo, cabrón. Es gran. Estás malo. El de usted, el de usted. Nosotros tenés muy más friend. Me dieron body, me dieron body. Están chaining. Estás chaining. Me mató distante de la pared cabrón. Estás conmigo, Milus, Milus. Ya, dos. Papi estas weak. Le para esto es muy bueno. Ya, la mera. Next time Vaya Derecho, uno derecho Los dos, los tres están weak No sé, no sé Pero no se suben, no se suben Que alguien me coja, alguien me coja Caímelo, caímelo, caímelo Me mata, fuera Mártela What? Fletcher Ya, fuera Fletcher Fletcher, fletcher Fletcher, fletcher Fletcher No, va a quedar ahí Ellos van a estar crujados Van a esperar por la super En la espectro, no van a entrar 602 a 1 ahí Wow, me pueden revivir ahí pero Ahí tiene una nate Yo no tengo nate Bueno, bueno, bueno Yo Ghost, yo Ghost que me ferme No hay que hacer Tengo una fíjica Mario que Tengo una buena buena Vamos a ver Vamos a pegarle esa luz 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 Es que esta atrás él Yo esta atrás no la fucheo No la fucheo No la fucheo Tiene abajo ¡Se tiene grabando! Unway, unway, unway Me toca U No escuché, no escuché, silent, no escuché. Hay uno... Me va a coger el super, yo creo. No tengo montaíntos. Nada, tranquilo, tranquilo. Eh, sí, sí, pero vamos a cargar el super nosotros, dale. Que cualquier cosa ellos se peguen, yo el ploto con la base, tío. No, 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 no. A ver, nos va copiando ahí. No, bueno, está en los dos. A mí me falta a la mitad de una barra y tengo el super. Tranquilo, yo voy por el Rift, yo voy por el Rift. No, 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 no. No lo agacháis. Sí, claro. Yo tengo 70 y pico de intelecto, ya va por la mitad de la mitad. Escúchame, escúchame. En 3, 2, 1, le asomamos a este hunter que está aquí, el copiando, está solo. No, 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 no lo agres, no lo agres. Los tres, los tres, los tres, los tres. En 3, 2, 1, ya. No está en casa, no. No está en casa, no está en casa. No está en casa, no está en casa, no está en casa. No está en casa, no está en casa. No está en casa, no está en casa. 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 Diablo Más un agente Más un agente Esto está demasiado de tuyo, loco La montaí te ves muy gloria Vale la pena tanto jugar en pv Para tener buen game con ella Ah, yo la busqué Tu lo sacaste, Kevin Chao Chao